¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ficción Series, y bueno, en esta ocasión, este es el vídeo en el que va a estar un código oculto dentro del vídeo, ¿vale? Pues bueno, he elegido algunas preguntas que me han hecho usuarios del 3D Juego sobre un tema que he abierto, y además aprovecharé para dar una especie de impresiones del juego. El código va a estar oculto en cualquier momento que se me ocurra del vídeo a la hora de editarlo, así que simplemente tenéis que estar atentos para cazar el código, parar el vídeo y apuntarlo en el momento que salga. Lo que vais a estar viendo de fondo es un gameplay de Battle City, un juego de NES, por raro que os suene, que bueno, es un clásico de la NES, y la NES es la primera consola de Nintendo como tal en una sobremesa, Así que me ha parecido una cosa adecuada para poner de fondo. Voy con las preguntas. ¿Cuántos modos hay en Super Smash Bros. 3DS? Vale, pues hay muchos. No los he contado, pero además del Smash Aventura, un montón de extras... Te dejan los menús abiertos en la versión de prueba, ¿vale? Y aunque solo te dejan jugar en peleas normales, en un escenario con 5 personajes, y solo te dejan jugar un multijugador local o solo, pues realmente dentro del juego hay un montón de modos más, esteles más ventura, y hay un montón de opciones jugables que te van a dar para muchas horas. Por lo tanto, de duración no van a dar escaso, y no es por ser muy adictivo en pocos modos, sino porque tiene una gran variedad de modos que además van a ser muy adictivos. ¿En cuántos personajes hay dentro de Super Smash Bros. 3DS sin los desbloqueables? Pues bueno, en la beta, aunque solo nos dejan elegir 5 personajes, nos dejan al descubierto el plantel completo de personajes que van a venir con el juego en cuanto que lo compremos. Vienen primero unas 4 filas con 8 personajes, y otra de 4 personajes. Tenemos 36 personajes de inicio en el juego, lo cual es una cifra bastante adecuada. Y ya he dicho que la versión de prueba solo tiene 5 que he podido probar, que son Mario, Link, Pikachu, Aldeano y Mega Man, y te dejan jugar en un solo escenario. Pero también hay muchos escenarios para jugar, bastantes, pero solo te dejan en uno. Hay... aquí me preguntan también. ¿Cuántos escenarios hay en el Super Smash Bros. 3DS? Vale, pues hay unos 27 escenarios, lo cual me parece una cifra bastante adecuada para la ocasión. 27 escenarios es una variedad bastante buena, y no sé, a mí me parece bastante bien, aunque solo he podido probar uno que es campo de batalla. un poco el más neutro, porque el resto andan basados un poco en diferentes franquicias de Nintendo. Luego me han hecho preguntas que no están muy relacionadas con el Super Smash Bros. No sé, ¿de qué manera consiguió Luigi su mansión vista en Super Smash Bros. Brawl? Pues... Un concurso, creo. ¿En qué combinación de botones se usa en el Super Smash Bros. Brawl de Wii para usar el RPG de Snake? Vale, yo creo que es... Derecha más 2, o izquierda más A, eran ambas válidas, creo. Y ya está, he terminado en las puntas. Pero bueno, las impresiones del juego, pues a mí me ha parecido bastante bien, está adaptado, tiene las mismas bases jugables que hacen fuertes a los de sobremesa que hemos estado jugando desde que salió el Super Smash Bros., desde que salió el primero, y realmente el 3D está bien, he visto cosas mucho mejores en la consola, pero bueno, el juego cumple perfectamente, es un imprescindible de la consola, el Super Smash Bros. es más grosso que la 3D, pero bueno, han salido a adaptar la jugabilidad muy bien y la verdad, lo único que he notado es para agarrar cosas que es un poco más lioso, aunque puede que simplemente sea cuestión de acostumbrarse a alguna mecánica que hayan... que han tenido que cambiar, pero... la verdad es que lo... lo veo bastante cómodo de manejar y después de esta versión beta, creo que va a ser una compra totalmente recomendable este Super Smash Bros. del 3DS. Y bueno, pues creo que ya he terminado el vídeo, ¿vale? En algún momento del vídeo habrá aparecido el código, ahora mismo, mientras estoy hablando, no sé cuándo voy a meter el código en el vídeo, pero... solo os digo que quien coge el código lo ponga en los comentarios para saber quién... quién se ha beneficiado de todo esto, ¿vale? Y nada, en suerte en encontrar el código dentro de este vídeo y... ¡Hasta luego! ¡Gracias!